Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, ¿vale? Puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Bueno, de la mano de BTCC, no hace falta tener pues el CAIC hecho, vamos a ajustarnos un poquito, vamos a ajustarnos el apalancamiento, vamos a ajustarnos el apalancamiento, vamos a bajarlo. ¿Y qué es lo que haríamos? Pues ha roto el triángulo Bitcoin, vale, vamos a meter algún tipo de orden, aquí tenemos en balance 600, hemos hecho una pequeña toma de beneficio, vamos a ver si con un poquito de suerte se nos cae a la zona de los 60.000. Vamos a meter un poquito, vamos a multiplicarnos por 4, esto sería un poco la entrada, vale, vamos a meter tranquilamente esta orden, vale, fijaos, Entonces, estamos intentando comprar en la parte baja del rango, vale, parte baja del rango, a ver si con un poco de suerte cae eso y seguimos subiendo. Bueno, el precio de Bitcoin, ¿qué es lo que ha hecho? Ha roto el triángulo hacia arriba, que era un poco lo que esperábamos, vamos a abrir pantalla, era lo que esperábamos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el precio? Pues simplemente vamos a seguirlo, vale, de momento, si resumimos, ¿qué tenemos? Un doble mínimo con RSI, primer mínimo, caída, este la limpieza total de posiciones, que arrasó a muchísima gente, mínimo creciente, con lo cual ya tienes una estructura alcista y rotura del triángulo, de los triángulos, este es el de subida, este es el de bajada. Entonces, primer objetivo cubierto, que era el 60.600, segundo objetivo cubierto, que era el 62.000, 63.000 aproximadamente, y el último objetivo serían los 65.000, o sea, que recupere el 0.618, ¿vale? ¿Somos adivinos? No, no digo que, si, como no somos adivinos, lo que vamos a hacer es, mientras estén la estructura alcista gráfico diario, con Heiken Asi estamos comprados. Si nos vamos al gráfico semanal, pues esto sería una vela verde en un gráfico semanal, vamos a ponerlo, con Heiken Asi, fijaos, que sería la primera vela verde en gráfico semanal, con lo cual está perfecto, ¿vale? Es lo que nosotros estamos buscando, así que esta sería la primera vela verde en gráfico semanal, con todo lo cual, bien, tras cinco semanas de caída, primera vela verde en gráfico semanal, así que perfecto, ¿vale? Si nos vamos al gráfico diario, pues exactamente tenemos una estructura fantástica de subida, o sea, ¿qué hay que hacer? Nada, dejar que suba, que cae y recorta, pues ya está, que no recorta, pues mala suerte, ¿vale? Pero ha hecho todo lo que tiene que hacer, entonces ahora los objetivos son primero 63, y el segundo objetivo sería la zona de los 65, ¿vale? Entre medias 63, 64, 65, que cae y recupera un poquito, ya está, para seguir esta línea de tendencia, muy fácil, ¿vale? Muy fácil, y si nos vamos al otro que tenemos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a Ethereum, ¿vale? Pues Ethereum un poco parecido, vemos también el, nos quitamos, quitamos lo que nos sobra, ¿vale? De momento, el doble mínimo, perfecto, en Ethereum, ya hicimos el gráfico, doble mínimo, fantástico, en la zona donde lo tenía que hacer, o sea, es que los gráficos no se engañan, los gráficos no te engañan en absoluto, el gráfico es fantástico, fijaos, que es que lo clava, o sea, es que clava los niveles, aquí sí que no hubo, si en Bitcoin hubo una, o sea, una cagada, en el sentido de que perdió el soporte, 2.000 o 3.000 dólares, y limpió todas las posiciones, aquí justo lo contrario, aquí lo hizo clavado, entonces, quizás, quédate siempre con aquel que no te engañe, porque es que, si alguno te engañe, y te hace una caída con dilatación, una subida con dilatación, pues te va a joder, vale, el RSI perfecto, doble mínimo, con RSI por debajo de 30, entonces vamos a ver hasta dónde, entonces, hasta dónde, pues aquí lo tenemos, ha recuperado el 50%, 33.900, perdón, 3.390, 3.500, o sea, el objetivo es llegar a los 3.500, 3.520, ¿cómo controlamos esta subida? Pues, con esta línea de tendencia, con lo cual, se han roto la estructura bajista, sobreventa en los RSI, y subida, ¿cómo es que se controla? Mínimos y máximos crecientes, con Heiken Ashe, en gráfico diario, ya está, no os compliquéis la vida, ¿vale? Que va a seguir subiendo, hasta que caiga, ¿vale? Oye, ¿cuánto va a caer? Cuando tenga una vela roja, olvídate de historias, ¿vale? Aquí, tardo mucho en tener vela roja, tardo mucho en tener vela roja, tardo mucho en tener vela roja, línea de tendencia sencilla de seguir, tanto en Bitcoin como en el CEL, así que los triángulos se han roto hacia arriba, pues esperamos que recupere el 50%, 61,8% o que vuelva a los máximos premios, con tranquilidad, ¿vale? El RSI siempre nos funciona, así que, fantástico, un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Tiene Criptomonedas. Bueno, último vídeo dedicado a BTCC, les voy a explicar un poco la plataforma. Sobre BTCC, para nosotros lo más importante, desde 2011, 13 años, uno de los más antiguos que hay, si no el más antiguo. Trabaja en Estados Unidos, Canadá y Europa, servicio de trading, tecnología, no nos importa, visión, visión y demás, lo de siempre, el exchange. Fijaos, exchange for the better future, perfecto. Que el tren de criptomonedas sea fiable y accesible a todo el mundo. Está claro, la misión, se ajuste de confianza para los usuarios, centrados, crecimiento, experiencia, equidad, el Bitcoin, cripto, se tienen las normativas de Estados Unidos, 15, registro de entidades políticas de Lituania, licencia de criptomonedas de Lituania, no vale, perfecto, y Canadá, Canadá, Estados Unidos, y Europa, en Lituán. CoinMarket K, el quinto, por derivados, está bien, pues nos vale, nos vale para hacer trading, sobre todo, ¿por qué? Porque estamos utilizando 5K y C, solamente para operativa en futuros. Y ahora en la seguridad, cosas importantes, ¿vale? Segregación de activos, para nosotros súper importante, que los márgenes de los usuarios se quedan separados en una cuenta de fideicomiso, los usuarios activos se almacenan en una cuenta fría multifirma. Lo importante, los activos de los usuarios están segregados de los activos de la compañía. Eso es lo importantísimo, que muchos no lo han respetado. Almacenamiento 1-1, es decir, si los usuarios depositan Bitcoin, se almacenan Bitcoin, si los usuarios depositan Tether, se almacenan a Tether, los activos de los usuarios y de la empresa están totalmente separados. Eso es importantísimo. Hay una prevención de branquilla de capitales, que es, que, a ver, eh, vale, los exigen verificación CAIC antes de depositar y retirar FIAT, que es lo lógico. Siempre lo hacen todos, independientemente de donde sea, pero para Bitcoin y Ethereum no hace falta. No es, no con la, no con la, con la, con la terralización de toques para préstamos. No omite ningún token y estamos completamente autofinanciados. Súper importante. No invertimos ni participamos en ningún proyecto de Stacking o DeFi. BTC no se verá aceptada por la liquidación de ningún token ni por condiciones extremas de mercado. Los usuarios pueden retirar sus activos en cualquier momento. ¿Qué significa esto? Que es un puto mercado. Que él, esto es súper importante. O sea, es un puto, de que tengas tu financiación propia independientemente de cómo evolucionan los mercados es lo mejor. Esto es lo más parecido a una bolsa tradicional. Que está perfecto. Oye, que el mercado sube más comisiones, que el mercado baja seguramente menos comisiones. Pero independientemente de eso, da igual. O sea, que hay una quiebra de un token y hemos invertido en el token, se va a lecher a tomar por culo y tus fondos a tomar por culo. No, aquí están. No participan en nada, son un puro mercado que vive de las comisiones para bien o para mal, porque seguramente como inversor y como accionista pues no sea tan bueno como si tuvieran un proyecto propio. Pero con esta parte garantizamos la seguridad. Segregación de activos, los activos se relacionan uno a uno y no hacen cosas raras. Así que, comunicación cifrada, inicio seguro, cuentas bloqueadas, se hacen demasiados intentos. Vale, está regulado. Y, pues perfecto. Autorizaciones periódicas, complete el KIC si necesitas, no, gestiones o direcciones, historial de inicios de sesión, esto es importante, configure la autenticación de los pasos, también es importante, ¿vale? SMS, Google Authenticator, correo electrónico, contrasañas fuertes y seguras. Pues nada, en fin, BTC, un buen sistema, un buen exchange, nos vale para trabajar. Un abrazo y hasta siempre.